El baile está caliente, se siente, se siente, el baile está caliente El baile está caliente, la música revienta No cabe más un alma, ya cerraron las puertas El baile está caliente, por tiempo hasta mujeres Apúrate compadre, que si no bailas mueres Uy, 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 lo que va a pasar Uy, 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 nadie faltará Uy, 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 todo el mundo listo Ya están siete juntos, esto va a largar Uy, 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 ya va a venir Uy, 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 cuando vuelve a ir Uy, 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 voy a ser feliz Hasta luego va Uy, 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 ya va a venir Uy, 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 cuando vuelve a ir El baile está caliente, se siente, se siente, se siente, el baile está caliente El baile está caliente, el baile está caliente La música revienta No cabe más un alma, ya cerraron las puertas El baile está caliente, por tiempo hasta mujeres Apúrate compadre, que si no bailas mueres El baile está caliente, la música revienta No cabe más un alma, ya cerraron las puertas Verdadero suceso Verdadero suceso